¡No, eso está mal! ¡Eso está mal! Vale, listo. Bueno amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Es un placer tenerlos por acá, así que espero que la pasen muy bacano. Intenté hacer mi mejor trabajo, o sea, estaba paticojo con una muleta, pero espero que a ustedes les guste mucho. Ya vamos por buen camino en la recuperación, así que pronto ya tendremos más videitos sobre una moto. Pero bueno, gracias por tenerme en paciencia. Y bueno, quería comentarles, aquí en Bogotá cada dos años se hace una feria que se llama la Feria del Automóvil. Y pues es una nota porque también vienen carros y también hicieron un pabellón, bueno, medio pabellón de motos. Pero este video de hoy solamente nos vamos a centrar como en la Ninja 400, que me pareció como un tema súper interesante. Y el resto les debo el otro video, que es el siguiente video, que les voy a hacer como el recorrido de la feria, de lo que a mí más me llamó la atención, ¿vale? Entonces, para que nos enfoquemos en este video, la Ninja 400, bueno, ha sido creo que también una moto polémica, ha sido una moto tal vez esperada por muchos. Sé que en Europa es como la esperada para los de carnet A2, porque les encanta pues como motos de bajo, que no pueden manejar a una de alto cilindra, pero quieren tener una moto de bajo, pues a muy buenas prestaciones, ¿no? Pero bueno, les cuento, no sé ustedes, no sé ustedes, ¿no? Pero yo como que también estoy en esa zozobra y en esa pregunta que nos hacemos todos. Aquí la moto llegó en 24 millones de pesos, entonces uno como que dice 24 millones de pesos, ¿los invierto o no los invierto? ¿Será buena inversión 24 millones de pesos en una moto 400? Ya que es pues una SBK, pero de mediana cilindrada, llamémosle así. Entonces, no sé, sigue la pregunta para mí, la verdad yo no sabría contestar si sí le meto los 24 millones, ¿por qué? Porque acá en Colombia puedes encontrar con 24 millones una GSX-R600, una R6, una R1 dependiendo los modelos, no motos nuevas, pero sí vas a tener una 600 en ese estilo. Con 24 millones nueva, que también sería un plus y una moto muy linda. Pero bueno, eso sí se los dejo que ustedes piensen, que ustedes miren si sí se lo comprarían, si no se la comprarían. Yo la verdad no sé, no sé, les quisiera decir si me la compro o no, pero no sé si le metería 24 millones y a veces digo, pues sí se los metería, pero a veces digo no se los metería, entonces como que es muy raro esto y tengo muchos conflictos en la cabeza. Bueno, acá les quiero mostrar la, miren, la ninja, pero la 400. Miren este color tan hermoso, este color sí me gustó, resto, resto. Una de las cosas que más me ha gustado es ese frente, el frente de verdad que está del carajo. Esta versión, bueno, no viene con barras invertidas, pero viene con frenos ABS, que eso ya es una ganancia súper, súper bacana para seguridad. Ya le cambiaron el tarrito, el timón todo es diferente a la Ninja 300, en realidad no tiene nada, nada parecido a la Ninja 300. El chasis, a veces se lo pueden ver por ahí, un poquitico. Los controles se ven bacanos, el tanque sí es grandísimo, el tanque es grandote, grandote, se ve muy bacano. Ella igual viene con coloros anti-rebote, miren el monoshock, vienen los posapiés atrás, se ven muy bacanos. Miren 400. La cola la mejoraron hartísimo, o sea, hartísimo, hartísimo, hartísimo. Lo único que yo le cambiaría sería esa tijera que ven ahí. Esa tijera me gustaría que fuera más deportiva. Pero el resto de la Ninja está hermosa. El carenaje también se lo cambiaron. Miren cómo es de bonito ahora. Siguen teniendo las direccionales acá, que este detalle es súper bonito de Kawasaki. Aquí, el frente está del carajo. Los espejos son muy parecidos a los de la 300. Esto pareciera que fuera como para cargar el celular, pero no viene nada, es una tapita. Me cambiaron también este diseñito como donde entras la llave, bacano. El tablero, pues, lo veo en un cheverongo, cheverongo. La tapa de la gasolina. Para el pato, como siempre, no va a ser tan fácil. No es similar a la 300. La verdad, la cambiaron muchísimo, muchísimo. No le veo nada parecido a la 300. O sea, y es más, en vivo y en directo, se ve grandísimo. Así que ahí la tienen. Está en 24 millones con papeles. Vamos a ver el header. Es una bicilíndrica. Ahí trae su radiador. Ya, el radiador es más grande. Me gusta, me gusta, me gusta. Ya parece una 600, me parece una 300. Pero bueno, hablemos de esta Ninja. Esta Ninja, ¿qué les puedo contar? De lo que vi físicamente, de lo que yo ya la pude como ver ahí frente a mí, sí es mucho más grande que la Ninja 300. No sigue siendo como una moto que se ve muy mediano, cilindraje, sino ya es una moto que se ve más grande. Me gustó, ¿qué me gustó? Me gustó, el carenaje es mucho más grande que el de la Ninja 300, o sea, su antecesora. El frente sí se nota, o sea, el cambio del diseño sí fue total. No le vi nada a Ninja 300. Todo cambió. Cambió desde su cúpula, carenaje, su frente, su cola, su estilo, porque las aletas ya son diferentes. El tanque, yo, o sea, el tanque dice que son 17 litros, igual que la 300, pero personalmente yo lo vi mucho más grande. Igual de alta, yo me pude subir en la moto, la sentí igual que la Ninja 300, pero ¿qué les quería contar? Pues como mis sensaciones al ver la moto, el tablero también es completamente nuevo, de esta Ninja 400. ¿Qué cambios tuvo a su antecesora, o sea, a la Ninja 300? Le cambiaron el chasis, se lo hicieron un poco más liviano, dicen que es más bacano, que es más chévere, tocaría probarlo, no la he probado. Viene con un clutch antirrebote, sigue manteniéndolo en la Ninja 300. Los posapies, pues, son más bonitos. Un motor 400, son exactamente casi 400, porque son 399 centímetros cúbicos. Tiene 45 caballos de fuerza, o sea, ya el caballaje ya es bien seriecito, ya es bien bacano para divertirse. Barras invertidas no trae, lo cual sí me hubiera gustado que hubiera traído barras invertidas, porque si hubiera traído barras invertidas, la moto se hubiera visto mucho más grande. Así su estética está perfecta. Yo la vi muy linda, la verdad, la vi muy linda. Si usted no la ha visto, váyase a algún Kawasaki o algún Auteco, allá, pues, hay que mirar en cuál la tienen, porque creo que ahorita no es tan común esa moto. Está recién llegada. Pero bueno, en fin, en conclusión, me parece una muy buena moto. Tuve Ninja 300, la Ninja a mí perfecta, a mí jamás me bajó aceite, a mí nunca me dejó tirado, a mí nunca me falló el sistema eléctrico. O sea, de la Ninja yo tengo muy buena referencia. Sé que esta Ninja 400, pues, no sé, todas las marcas como que apenas sacan un modelo, tienen que corregir como el primer año cositas. Personalmente pienso que es una moto muy bacana, más que suficiente para aquí, para Bogotá, para donde nosotros vivimos, es más, para Colombia, me atrevo a decir. Es una moto sumamente eficaz, buena, económica, y es más que suficiente, pues, para este tráfico que nosotros nos gastamos aquí en esta ciudad. Así que, si yo la recomendaría, yo la recomendaría. De pronto es que con esa plata, yo no sé si comprarme esa moto, porque me podría comprar como una moto. Si estamos hablando del estilo SVK, me compraría de pronto como ya más cilindraje. Pero la moto, de verdad, que sí, se ve como una 600. O sea, se ve como una 600. Dicen, o sea, lo que leí de esta moto decía que los, pues, que querían hacerla parecer como la esencia del H2, pero no tiene nada que ver con el H2. De pronto el H2 se lo vio un poquito en la trompita, en el corte como cae la trompa. De resto, nada más. O sea, no tiene nada parecido al H2. O sea, ni la cola, ni los carenajes, ni el tanque, ni nada. Kawasaki, como siempre, de punta, pues, con sus buenos materiales. Eso está bien. Los manes no bajan precio, y eso me gusta que no bajen precio. Pero que sigan manteniendo la calidad que tienen. Así que, en conclusión, no sé si a ustedes les gusta esta moto. A mí sí me gustó personalmente. Me pareció bacana. Pero comenten, ahí nos podemos echar un ratico al chat. Ahí podemos estar ahí como hablando. Sí, a mí me gustó, a mí me pareció bacano esto. No le metería toda esa plata. En dólares aproximadamente sería, no sé, como unos 6.500 dólares, 6.800 dólares aproximadamente el precio. Y, pues, no sé, o unos 7.000 dólares. De pronto hasta alcanza, vale. No, como unos 6.000 dólares, pongámosle que valga la moto. No sé si usted lo haría. Ninja 400. Tiene un sistema bacano que ahí lo que voy a hablar en el video del clutch. Me pareció también chévere, interesante. Bueno, me está diciendo, Severo, me está diciendo mi parcero que el clutch de esta Ninja es doble asistido por doble sistema de aceite. Lo cual la hace súper suavecito. Eso es lo que trae esta Ninja. No trae modos de manejo ni nada. No trae ni modos, solo embriagante de rebote, pues lo mismo que la 300. ¿Y la ABS? Es solamente la ABS, pero no trae modos de manejo ni nada de eso. Ese diáctico hay como de tecnología porque me imagino que algunos se preguntarán que qué tecnología trae. Y tiene la tecnología de subirse y candelear como... Así que, bueno, conclusión, muchachos. Esa moto está linda. Si usted tiene la plata para comprársela, pues hágale, aguanta. Las llantas ya están más gorditas, más bacanas. Lo único que yo sí le cambiaría a esta moto es la tijera. Le pondría una tijera, al menos como la de la R15, que es mucho más bonita. Pero estéticamente hablándolo, ¿vale? Kawasaki si lo hizo de esa forma, ellos sabrán por qué. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero que sus dudas, bueno, las dudas que tengan, pues las comentan ahí. Y entre todos nosotros y todos. Y si usted también ve este video, ayude a responder por si sabe algo que yo tampoco sé. Entonces ayudamos al que tenga la duda, al que tenga una platica ahí para invertir y lo que sea. Ahí estaremos pendientes. Así que, muchachos, les recuerdo mis redes. Mi Facebook es Julián Calderón Page. Y en mi Instagram me pueden encontrar como Julián.calde. Y ahí, pues ya nos estaremos viendo mucho más seguido que acá. Así que, gracias por conectarse con este video. Gracias por verlo hasta el final. Regálame su like y si quiere, compártelo a su mamá, a su abuela, o a su primo, a su tío, al que quiera comprar moto. Y aquí vamos aprendiendo todo. ¿Listo? Así que, nos vemos un próximo video, parceros. Gracias por todo ese apoyo. Un saludito gigante. Gracias y chao. Gracias. 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 Gracias.